Y bueno, en esa vivantía vamos a avanzar en lo que es el costo fijo por impuesto, ¿no? Y bueno, ¿qué debo saber acá? El costo fijo por impuesto, debo saber primeramente, ¿qué es un impuesto? Un impuesto, la gran pregunta es, un impuesto es una clase de tributo que se paga por derecho. Cada uno acá pagamos impuesto, ya sea el impuesto por casa, por auto o cualquier otra cosa, se paga un impuesto, ¿no? Ahora, estos impuestos de acá sirven, lo pagan las personas y también pagan las empresas. ¿Para qué? Para llegar a financiar al Estado. Es decir, si es que no pagamos impuesto, el Estado no tendría lo que es una parte del dinero y entonces por eso no puede haber lo que es universidad pública ni nada por el estilo. Así que el impuesto más que todo es eso, es un tributo que se paga una persona o paga una empresa. Y bueno, más que todo vayamos al costo fijo por impuesto. Acá en economía, lo que más o menos voy a estudiar es lo siguiente. Yo cuando compro cualquier inmueble en ejercicio, acá aplicando en la materia, ¿no? Si yo lo compro pasado del 4 de abril, ya no pago impuesto. O sea, acá más o menos la lógica que ocupamos es la siguiente. Cada 4 de abril se paga lo que son los impuestos. Si yo compré mi inmueble, mi casa, mi lote, el 25 de mayo, 25 de mayo está pasando el 4 de abril. Entonces, ¿cuándo debo pagar el impuesto? Debo pagarlo al siguiente año. El 2014 recién voy a pagar el impuesto, ¿no? Y si yo lo compré antes del 4 de abril, un ejemplo, lo compré el terreno, este otro caso. Llegué a comprar el terreno, una fecha, pongámosle el primero de enero o el segundo de enero. Yo, ¿cuándo pagaría mi impuesto? Yo debo pagarlo el 4 de abril. Entonces, existen esos dos casos. Para ver, digamos, si la fecha que compré es pasado del 4 de abril, debo pagar el impuesto al año siguiente, como pueden ver acá. Un claro ejemplo, ¿no? Yo lo compré pasado del 4 de abril, entonces recién voy a pagar el 2014 el impuesto del año anterior, ¿no? Y si yo lo compré antes del 4 de abril, cuando llegue el 4 de abril, debo pagar el impuesto de ese año. Así que, eso más que todo, ¿no? Para que vean el tema de impuesto, ¿no? Si ustedes ven que la fecha que les dice el enunciado es antes del 4 de abril, es una forma como se resuelve. Si es después del 4 de abril, es otra forma, ¿no? Pero siempre pregunta después del 4 de abril. No he visto que pregunte antes. Más que todo, siempre lo pregunta después. Y con esta pequeña explicación, pasamos a hacer lo que es el ejercicio, ¿no? Más que todo, este sencillo es fácil, no es nada complicado, ¿no? Así que empecemos acá. Lo que debo hacer es, yo debo leer el enunciado y debo sacar lo más importante. ¿Cuánto es el montón el cual yo voy a comprar? Así que acá coloquemos lo que es montón. Coloco acá lo que es el monto. ¿Qué más voy a colocar? Debo sacar igual lo que es el interés. De cuánto va a ser el interés, ¿no? Coloco acá interés. ¿Y qué más voy a sacar? Yo debo sacar lo que es la multa. ¿Cuánto de multa es lo que debo pagar, de amor? Y bueno, lo que hago es, debo leer el enunciado y debo sacar estos datos. El del enunciado de acá, lo voy a leer y voy a sacar, ¿no? Comencemos a leer el case acá, ¿verdad? Por la adquisición de un inmueble el segundo semestre del año 2017. Claramente me dice acá, ¿cuándo lo compró? El segundo semestre del año 2017, ¿no? Entonces les pregunto, el segundo semestre es a partir de junio, ¿no? ¿Esta fecha está antes del 4 de abril o está después del 4 de abril? El mes de junio. ¿Se encuentra antes o después? Después. Después, ¿no? Entonces sé que va a ser después del 4 de abril, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más me dice? Dice, se conoce que desde esa fecha no se han pagado los impuestos. Ah, yo sé que después del 4 de abril no se pagó los impuestos. Muy bien. Entonces, el último impuesto que fue acá fue el año del segundo semestre del año 2017, ¿no? ¿Y de cuánto hace el monto? Si voy leyendo. Me dice acá que el monto es de 650 bolivianos. Entonces, este va a ser el monto, ¿no? Coloquemos este monto de acá. ¿Y de cuánto va a ser el interés? El interés va a ser del 2%. Entonces, esto voy a colocarlo con color verde lechuga. ¿Y de cuánto va a ser la multa? Una multa de 60 bolivianos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es, ya le he denunciado, voy a colocar en la parte de acá lo que es el monto. ¿El monto de cuánto es? 650 bolivianos. Perfecto. Este sería el monto en el cual yo estoy comprando el inmueble, ¿no? ¿Qué más debo saber? El interés, ¿de cuánto va a ser el interés? Es del 2%. Entonces, acá con el 1%. Ahora, ¿de cuánto va a ser la multa? La multa va a ser de 60 bolivianos. Y lo que hago ahora, una vez tengo todo esto, hago un pequeño cuadro. En el cuadro le voy a poner lo que es acá el año, la gestión, el cual yo voy a pagar, el monto, el interés, la multa y el total, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que coloco acá? El año. Como pueden ver, yo compré la fecha pasado, el 4 de abril. Entonces, ¿cuándo debo pagar mi impuesto ahora? Debo pagar mi impuesto al año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá coloco el año 2018. Yo voy a pagar el impuesto, pero ¿de qué gestión? Voy a pagar el impuesto de la gestión 2017. Entonces, esto acá, si quieren decirlo, le pongo una flecha. Y a partir de ahora comienzan hasta llevarlo hasta el año que estamos actualmente. Colocamos acá 2018, 2019, 2020 y 2021. Entonces, ¿qué es lo que digo? El año 2022, es decir, el 4 de abril de este año, yo voy a pagar mi impuesto de la gestión anterior. Coloco acá año 2022. Y como pueden ver, es de manera mecánica, netamente mecánico, no es nada complicado, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora? Coloco en este cuadro lo que es el monto. En el tema del monto, ¿qué voy a colocar en esa parte acá? ¿De cuánto es el monto? 650 bolivianos. Coloco acá 650, 650, 650, 650 y 650. Ahora, en el tema del interés, ¿qué voy a colocar en esta parte acá? Si ustedes han fijado su formulario, a ver, veamos acá, donde está, no, economía general, semestre 1, 2022, costos. Bueno, si ustedes han fijado su formulario, les puse una que otra fórmula, ¿no? No lo pide el formulario. Examen. Bueno, en teoría, hay una forma, acá está el formulario de cosas. Y, no sé, esto no. Ya, este formulario de acá, como pueden ver, están todos los tipos de costos, ¿no? En el tema de la parte de acá, del costo fijo por impuesto, siempre debo hacer este pequeño cuadro que dice año, gestión, monto, interés, multa total. ¿Y cuál es la fórmula del interés? Entonces, es esta pequeña formulita acá, ya, ¿no? Entonces, esta fórmula la voy a copiar en la parte de acá. Ya, esta es la fórmula que ocupo siempre en el interés, ¿no? Entonces, la fórmula la coloco más o menos por acá. Y, bueno, ¿qué es lo que hago? Hago lo mismo. Acá lo que voy a hacer es esto. Voy a copiarlo, lo coloco en la parte de acá. Y, lo que cambia acá son, directamente, esto. A ver. No sé por qué no quiere esto. Y, colquémoslo en la parte de acá. Le voy a quitar lo que es un poco el tamaño. Bueno, en fin. Ya, hagamos de vuelta. Entonces, acá colocamos lo que es un paréntesis. Primeramente, a ver, ¿dónde está? Abro paréntesis. Abro uno más. La fórmula me dice interés sobre cien, ¿no? Coloco acá lo que es esto. ¿De cuánto va a ser acá lo que es el interés? El interés es de 2%. Coloco 2 sobre cien. Cierro el paréntesis. Y, ahora, me dice elevado a los años de la deuda, ¿no? Entonces, lo que hago acá es esto. Voy a elevar. Y, perfecto. Todo esto acá lo vamos a copiar. Lo vamos a colocar en esta parte de acá. Y, ahora, lo borramos, borramos. Todo esto, borrar, borrar. Perfecto. Entonces, esta fórmula acá de interés va a ir en toda la columna acá. En la parte de acá, en la parte de acá, en la parte y en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que cambia, nomás? Lo único que cambia son los años de la deuda. Ahora, en el año 2021, en este año acá, perdón, año 2022, ¿qué es lo que hago? En el año 2022 se supone, se supone que no debo ni un año, que estoy pagando. Es decir, estoy pagando lo que es al tope, ¿no? Cuando me toca pagar, estoy pagando. Entonces, de manera mecánica, lo que se hace es, al último, al año 2022, se coloca lo que es el número cero, porque no existe ni un año de deuda. Y de abajo se pone hacia arriba. Acá coloco cero. Acá coloco lo que es uno. Arriba coloco lo que es el número dos. Arriba acá coloco el tres. Y acá coloco lo que es el cuatro. En teoría, son los años de la deuda que tienen. Como pueden ver, del 2022, acá al 2021, son un año. No sé si puedo representarlo. A ver dónde está el esquema. Como pueden ver, de acá a acá es un año de deuda. De este punto a este punto serían dos años de la deuda. Ahora, de acá hasta acá son tres años de deuda. Por eso coloco tres. De acá a acá, ¿cuántos son? Son cuatro años de deuda. En teoría, de manera mecánica, siempre ustedes al último le colocan un cero. Y comienzan subiendo uno en uno. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Y esto puede tener, no sé, cinco o seis. Depende del enunciado, ¿no? Pero se hace así, de esta manera. Para hacerlo más fácil, más rápido, ¿no? Entonces, ahora comencemos a hacer lo demás. ¿Qué coloco acá? En lo que es la multa. ¿De cuánto es la multa que voy a pagar? La multa va a ser de 60 bolivianos. Entonces, primeramente, si yo el año 2022 voy a pagar mi impuesto al día, ¿será que debo pagar una multa o no debo pagar multa? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, si yo pago mi impuesto el año que me toca, así puntual, ¿será que pago multa o no pago multa por retraso? No. No se paga, ¿no? Así que acá no coloco nada. Lo demás coloco acá 60, acá 60, acá 60 y 60. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago para sacar el costo fijo por impuesto? Este 650, debo multiplicarlo por el de acá y lo debo sumar más 60. Y eso le sale acá un valor, acá otro valor, otro, otro y otro. Nada más, solo eso. Así que, si por favor lo pueden ir calculando, me dicen cuánto le sale. El del 2017 saldría 61,08. 61,08. Sí. ¿Multiplicó esto por esto y le sumó más 60? A los 60, si me cuento más. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Por favor, si pueden calcular lo demás también. Como pueden ver, es fácil. En teoría, este costo es el más fácil que exista, ¿no? Porque siempre es lo mismo, ¿no? Hacen su cuadrito, sacan del enunciado el monto, interés y la multa y nada más. Reemplazan, multiplican, suman. A ver, 163.58. 58, perfecto. Al de acá, por favor. 700. Ah, 700, muy bien. Acá, por favor, ¿cuánto le sale? 749,78. Muy bien. Acá, por favor, si lo pueden calcular. 749,78. 736,26. Muy bien. El siguiente, por favor. 723. 723. 23. Muy bien. No, 723. A 24. Ah, muy bien. Ya. Y acá, por favor. 726, máximo. De vuelta. Acá, ¿cuánto le sale? 726,26. Ahí sale. 710. 710. Por si acaso no es 60, acá no deben sumarle nada. Seguro que sale en 710. Ah, no, es 650, ¿no? 650. O pueden ver cómo puedo verificar si está bien o está mal. Tiene que ir subiendo. Acá es 650. Acá va a ser un poco más. ¿Por qué? Porque existe lo que es un año de la deuda. Pasó un año que voy debiendo, ¿no? Y va a ir subiendo. Acá subió. ¿Por qué subió? Porque acá debo dos años de deuda. Acá volví a subir. Está subiendo de manera escalada, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo lo que son tres años de la deuda. Y así, en la parte de acá va a subir porque tengo cuatro años de deuda. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a sumar lo que es toda esta columna. Y cuando sumo toda la columna, ¿acá qué voy a tener? Acá tengo lo que es el costo fijo por inmueble. Si lo pueden sumar, por favor. ¿Cuánto les sale acá? Sumen toda la columna de eso. Irwin, una preguntita. Sí. En este caso, el monto de la deuda no varía en todas esas gestiones. Pero en caso variará. No, nunca varía. Bueno, para la materia nunca varía. O sea, acá en la materia de economía general no varía. Es un dato que pega. Y ese dato siempre es constante. Ahora, en la vida real no. Pues no, en la vida real nunca es constante. No siempre varía por el tema que sube o baja. No, pero acá no. Acá nunca varía. Por favor, si lo pueden sumar a esa columna. Y como pueden ver, es sencillo. O sea, este costo es el más sencillo porque solamente se ocupa un cuadrito y netamente es sacar, sacar, sacar. ¿Y cuál es el problema? Este tipo de costo que he visto hace el entrepasado, ¿no? El problema que tienen mayormente son los siguientes. Meten mal a la calculadora y sacan acá otro resultado. Y la INGE lo que hace más que todo, primeramente, es revisar el resultado. Ella revisa este resultado acá, ¿no? Y si eso no le sale más o menos aproximado de lo que se tiene ella, es porque se han equivocado en alguna parte de acá. Y por tanto, está mal, ¿no? Así que ya no lo revisan, te pone mal, ¿no? Es un poco en ese tema ser un poco bien precavido con lo calcular, ¿no? ¿Cuánto le sale ahí, por favor? Sale de 3.622,62. Ya, 3.622,62, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Este sería mi costo fijo. Y acá coloquemos esta fórmula. El costo fijo por inmueble. El costo fijo por, perdón, por ese tipo de costos sería lo siguiente. No sé por qué no quiere esto. Ya esto, copiámoslo acá. Y acá colocamos lo que es costo fijo por impuesto, ¿no? A ver, ¿dónde está otro borro? Perfecto. Colocamos acá que el costo fijo por impuesto es de un valor. ¿De cuánto va a ser? 1.622,62 bolivianos. Entonces, hasta acá, esto es costo fijo por impuesto. No es nada más, solamente es este cuadrito. Y nada más, ¿no? En caso que sea antes del 4 de abril, ¿no? En caso que fuera acá un ejemplo, me dice acá la fecha. Me dice, se compró el inmueble el 1 de enero del año 2017. ¿Qué es lo que hago acá? Coloco acá lo que es año 2017. Y coloco acá gestión 2016. Nada más. Y van a ir avanzando tal cual el cuadro. Solo eso no es el tema. Por el tema de... Pero este caso no se pregunta. Más que todo es así, ¿no? Entonces, hasta acá, alguna pregunta que tengan, alguna duda. Como pueden ver, es fácil esto. ¿Ese último siempre va a estar elevado a cero? Siempre. O sea, tampoco siquiera no lo puede elevar, ¿no? Porque en teoría, todo número elevado a cero, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Y cuando es 1 multiplicado a un montón, sale el monto. Así que por eso sale acá siempre el mismo. Ahora, si ustedes salen acá diferente, es que está mal. Está mal su calculadora o algo, ¿no? Pero es así. ¿Está todo claro esta parte? ¿Alguien se perdió? Una pregunta. Sí. Siempre es hasta la gestión presente. Ajá. ¿Siempre es la gestión presente? Sí. ¿Por qué? En caso de que un denunciado nos diga, digamos, está la gestión presente y estamos en el 2018. ¿O hasta el 2018? Ya. ¿Te puede ser caso que te diga el denunciado, ¿no? Calcular. Casi no, te cuento. Te cuento que siempre está la gestión presente porque es como un costo fijo por inmueble. Siempre calcula hasta el año que estamos actualmente, ¿no? Así que, si es que en un caso te hice hasta cierto año lo calculás, pero te comento que el tema que voy siendo auxiliar nunca hubiese caso. Siempre te pillas el año que estamos actualmente. Sería muy raro que lo hubieras hasta cierto año, ¿no? Pero no, ya. De todas maneras, el mismo procedimiento. Ajá. El mismo procedimiento. Aunque, no sé, no cuadra, pero ya, ya. No, no creo. Más que todo eso. Sí. Es algo raro que también se preocupe del mismo monto y del mismo interés en todos los años. Ajá. O sea, el interés sigue el mismo. Se repite igual que acá el monto. Solo que cambien los años de deuda, ¿no? Este cosito acá es lo único que va a cambiar. Apréndanlo así. Y si en algún caso les pone algo raro, ustedes le dicen, ingeniera, el auxiliar no me enseñó eso. Y yo le digo, ingeniero, no avanzamos en eso por tal motivo. Así que, a ver, pero no creo que pregunte algo raro. Porque siempre había preguntado lo que se basa en la vivantía. Porque ella nos pide lo que avanzamos nosotros. Y en base a eso ella ve que hay que preguntar lo que no. Así que no creo, la verdad, que les pregunte otra cosa, ¿no? Pero igual, de todas maneras, vamos a hacer, en los modelos, es similar a esto. Solamente que en un modelo dice, es el 2% del costo anterior, ¿no? Así que eso lo vemos en la próxima vivantía, cuando hagamos un modelo completo, ¿no? Pero hasta acá, ¿alguna pregunta se entendió? ¿Cómo se hizo el cuadro? No sé, alguien se perdió en algo. ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? O sea, ¿está claro? Sí, está claro. Todo claro, todo claro. Perfecto. Disculpa, una pregunta. ¿Qué pasa si nos ponen dos intereses, por decir, hay 2% y otro 3%? O sea, en la misma pregunta. Te comento que ese caso no va a existir. No, siempre el interés va a ser el mismo patógeno. Siempre. O sea, no puede decirte acá, interés 2%, guión 3%, o te dice y 3%. Ese caso no existe. Siempre te va a dar un interés, un solo interés, un solo monto y una sola multa. Siempre, siempre. Por ahí, hasta el 19, 2% y de ahí para adelante, entre. Puede ser. Puede ser, pero no. Acá en la materia no. Ya no. En la vía real puede ser. Acá no, no tengo. Pero bueno, entonces, en base a eso, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer lo que es costos variados y la utilidad. Se supone que en todo examen, en cualquier examen que ustedes van a hacer, siempre va a haber lo que son tres tipos de costos. Entonces, costo fijo inmueble, interés o mano de obra. O si no, costo fijo impuesto, interés, mano de obra. O sea, depende, la dije a ver cómo jugar con eso, ¿no? Entonces, para sacar el costo fijo total, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo sumar todos los costos que tengo, lo voy a sumar. Y así voy a sacar lo que es el famoso costo total, ya. En este caso acá, le puse un ejemplo. Le puse acá, no sé, un costo fijo por inmueble, un costo fijo por interés y un mano de obra. Es algo imaginario, no se calculaba, ¿no? Pero, ¿cómo calcula el costo fijo total, ya? Una vez yo calculé estos tres costos fijos del enunciado, lo que hago es acá, ya, ¿no? El costo fijo de mano de obra que tengo acá, esto acá, lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, mi costo fijo total es la sumatoria de todos los costos. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo estos tres costos? Tengo inmueble, tengo lo que es mano de obra y tengo lo que es impuesto. Debo sumar estos tres costos y así encuentro el costo total, ya, ¿no? Porque me acuerdo que se había repasado, entró tres costos y algunos decían, ah, sí, pero falta un costo más, ¿no? No, o sea, sí, solo debe ser sumar nada más. No le vean más problema al problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Debo sumarlo, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es sumar. Ahora, como Puebla acá, hay un caso. En caso que siempre este sea, el costo fijo inmueble lo tengo acá en lo que es dólar. El costo fijo interés, ¿en qué lo tengo? Lo tengo en dólares. Mano de obra lo tengo en bolivianos. Y costo fijo por impuesto lo tengo en bolivianos. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Será que debo llevar de bolivianos a dólares o debo llevar de dólares a bolivianos? ¿Cómo puedo ubicarme? Yo, para eso, debo leer el enunciado y debo sacar de cuánto va a ser el precio de venta y el costo, el costo variable unitario, ¿no? Y como pueden ver acá, ¿qué dicen? Acá me dicen, si el costo es de 40 bolivianos, la unidad y el precio de venta va a ser de 50 bolivianos, la unidad, ¿no? Entonces, esto acá, voy a colocarlo de color rojo y esto acá también lo coloco de color rojo, 40 y 50. Entonces, les pregunto, ¿qué debo hacer acá? ¿Será que debo llevar de bolivianos a dólares o debo llevar de dólar a boliviano? De dólares a boliviano. Muy bien. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Ahora, más que todo, la tasa de cambio, siempre un dólar es igual a 7 bolivianos. Para la materia, ¿no? Yo, cuando fui estudiante, la INGELO pone el examen, tipo de cambio. O si es que no le pone, usted le pregunta, ingeniera, el tipo de cambio, ¿cuánto es? Pero siempre ella dice 7 bolivianos. Para no trabajar con decimales, 6 coma tanto. Para ella, un dólar siempre es igual a 7 bolivianos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos lo siguiente. Coloco lo que es un dólar y coloco acá lo que es 7 bolivianos. Y así lo tengo el costo fijo por inmueble en boliviano, ¿no? Ahora, hay casos que la verdad creo que es porque uno se pone preocupado. Yo he visto que lo que hacen es sumar. Suman lo que es dólar, suman lo que es boliviano y sacan un costo fijo en boliviano. Así que, más que todo, tengan en cuenta la unidad. No sumen por sumar, ¿no? Y esto, ¿cuánto les sale? Por favor, si lo pueden calcular. Si multiplican este valor por 7. ¿Ya lo sacaron? ¿Al revés, House? ¿Por qué al revés? O sea, si vos colocas acá lo que es 7 bolivianos y colocas acá lo que es un dólar. No, estaría mal. Estaría mal porque lo que queremos es transformar los dólares en boliviano. Sí, si lo pongo así como colocar 7 bolivianos, un dólar estaría mal. ¿Por qué, Amo? Se supone que debo eliminar lo que son las unidades, ¿no? A ver dónde está. Entonces, al colocar así lo que es un dólar 7 boliviano, ¿qué voy a hacer acá? Se va a ir la unidad, ¿no? En esta parte de acá, ¿qué decís? Este dólar de acá, ¿con qué se va? Se va con el dólar de acá. ¿Y qué me queda? Me queda en bolivianos. Por eso es multiplicarlo por 7, ¿no? Yo lo coloco al revés, coloco bolivianos y arriba coloco el dólar. ¿Cómo voy a simplificar lo que es la unidad? Ese tema, te mando en cuenta, ¿no? Igual puede que exista un error así por eso, ¿no? Pero bueno. Sale 346.231,62. ¿Ya eso? 326.200. Muy bien, gracias. Y bueno, ya tengo acá lo que es boliviano. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Este otro costo fijo por interés lo llevo a boliviano, ¿no? Digo lo mismo. Digo acá que un dólar, que es igual 7 bolivianos. Y acá si lo pueden sacar, ¿cuánto le sale? Acá se va dólar con dólar y me queda lo que es netamente boliviano. En teoría, lo más complicado de este tipo es sacar los tres costos y a partir de acá solamente es fórmula, fórmula, fórmula. Porque en todo examen le va a preguntar estas tres preguntas. Siempre pregunta. ¿Y cómo se resuelve, Erwin? Se resuelve con pura fórmula, ¿no? Así que esto es lo más fácil, vamos a responder esto. Acá, ¿cuánto le sale, por favor? 91.275. 91.255. 191.000. Ya, 191.000. ¿Qué más? 275. 275. Muy bien. Ya, gracias. Esto es bolivianos. Y ahora, como pueden ver, recién pudo sumar lo que es bolivianos, bolivianos, bolivianos y bolivianos. Recién ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es sumar. ¿Cuánto voy a sumar? Acá sumo el monto acá, que era 326.231,62. Esto acá lo voy a sumar. Digo acá más este otro valor de 1. Y ahora, acá lo voy a sumar más el siguiente valor. En teoría, solamente ustedes sumen, nada más. No le busquen más, no sé, más problema. Solo suman. Si tienen dos costos, suman los dos. Si tienen tres, suman tres. Si tienen cuatro, suman cuatro, ¿no? Pero siempre son tres tipos de costos, ¿no? Eso. Y una vez que yo los sumé, lo que saco acá es el costo fijo total, que es la sumatoria de todos los costos fijos, ¿no? Esto acá, ¿cuánto le sale, por favor? ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya lo calculó? Me sale 692.716,34. 34. Esto es bolivianos. Y como pueden ver, así obtengo lo que es el costo fijo total. Nada más. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es calcular inciso A, inciso B, inciso C. O sea, ahora siempre el costo fijo, el costo variable unitario y el precio de venta siempre se lo va a dar, ¿no? Algún caso, un examen vi que decía el costo variable de producción unitario es de cuatro bolivianos y el precio de venta es 10% más, digamos, o sea, era cuatro bolivianos multiplicarlo por 1.10, ¿no? O si no decía, es 15% más que el costo, así, digamos, cosa que se puede jugar, ¿no? Con palabras, ¿no? Pero siempre te da de datos estos dos valores acá, digamos. Entonces, ¿cómo respondemos el inciso A, B, C? Entonces, para eso lo que hacemos es ir al formulario. En el formulario que tengo acá, le preparé la fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, siempre que quiere encontrar la cantidad de equilibrio, siempre que quiere encontrar, debo ocupar esta formulita acá para cantidad de equilibrio. Entonces, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Coloco lo que es la fórmula en esta parte y lo que hago es reemplazar los datos, nada más. Entonces, ¿qué digo acá? Esto es igual, primeramente, costo fijo total. ¿De cuánto va a ser acá el costo fijo total? Si yo veo, el costo fijo total va a ser de un valor de 692.716,34. Este costo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿el precio de venta de cuánto es? Entonces, el precio de venta va a ser de un valor de, ¿dónde está el precio de venta? 50 bolivianos. Entonces, esto acá, el 50, lo coloco en esta parte de acá, menos el costo. ¿De cuánto es el costo de producción? ¿Cuál es el costo variable? El costo es de 40. Claramente acá dicen, el costo es de 40, si quieren verlo así. Y acá dice, el precio de venta es de 50. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Coloco acá lo que es 40. Coloco 40. Entonces, abro acá lo que son paréntesis. Y coloco la unidad. ¿Esto qué es igual, ya? Esto es igual a boliviano sobre unidad. Coloco boliviano sobre unidad. Entonces, acá, si ustedes, por favor, metan a su calculadora esto, ¿cuánto les sale? En decimales, ¿no? Con decimales. 69.271,63. Muy bien. Eso diría unidades, ¿no? Entonces, para el tema acá, siempre que hagamos cantidad de equilibrio, no existe en economía lo que son cantidades a la mitad. Ejemplo, no existe 1,5 teléfonos. No existe 2,8 calculadoras. No existe 3,5 computadoras. Siempre existen cantidades enteras. Entonces, ¿qué es lo que hago? No se debe redondear. Siempre se lleva al inmediato superior. Por más que tenga acá 69.271,05, siempre lo voy a aproximar al siguiente valor de amor. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Coloco el signo de aproximadamente, ¿no? Esto acá lo voy a borrar. Y coloco el signo aproximado. Ahora coloco acá al siguiente valor, que sería 72. Y esta es la respuesta para el inciso número A. Solamente es formulita, formulita, nada más. Y como pueden ver, no es nada completo, no es nada complicado. Solamente es reemplazar en la fórmula y se acabó, ya. Ahora respondamos lo que es el inciso B. Siempre pregunta esta pregunta, ¿no? Que dice, la utilidad. Te pide encontrar la utilidad. Calcúleme la utilidad. Dígame cuánto es la utilidad, ¿no? Y te dice, si se vende 400, 500 unidades, 400, no sé, teléfonos, cualquier cosa, por encima de la cantidad de equilibrio. Entonces, siempre que usted les pide encontrar lo que es utilidad, ustedes vean que dice calcular utilidad. Y aparte le está dando lo que es una cantidad por encima del punto de equilibrio o una cantidad cualquiera. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a ocupar lo que es el formulario. Dentro del formulario, ¿qué es lo que tengo acá? Ahora, tengo que la utilidad es igual al margen de contribución multiplicado por las unidades extras, ¿no? Entonces, debo hacer en esta fórmula. Esta fórmula la voy a copiar y la coloco acá. Ahora, la gran pregunta que tengo es, ¿qué es el margen de contribución? ¿Cómo encuentro el margen de contribución? No lo tengo, ¿no? Ahora, el margen de contribución solamente es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Claramente se los puse en la fórmula acá, ¿no? Margen de contribución, precio de venta menos costo variable unitario, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar esto acá, margen de contribución, y reemplazamos los datos, ¿no? Empezamos a reemplazar, a ver, ¿de cuánto es el precio de venta? El precio de venta era de 50 bolivianos, ¿no? Menos de cuánto es el costo, 40 bolivianos. Entonces, ¿cuánto es el margen de contribución? De 10. De 10, ¿no? Sería 10 bolivianos sobre unidad, ¿no? Entonces, esto lo coloco acá, y bueno, tengo que el margen de contribución va a ser 10 bolivianos la unidad. Lo que hago es reemplazar en esta formulita, y no hay nada más, ¿no? Margen de contribución, ¿cuánto? 10 bolivianos la unidad. Perfecto. Reemplazo en esta parte de acá, multiplicado por las unidades extras. ¿De cuánto es la unidad extra? Si veo acá, siempre elevar la unidad, ¿no? 400 unidades por encima del punto de equilibrio. Entonces, acá que se va, acá se va lo que es unidad con unidad. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son bolivianos. Y así obtengo lo que es la utilidad, ¿no? Y esto, ¿cuánto les sale, por favor? 4.000. 4.000, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es 4.000 bolivianos. Como pueden ver acá, está sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Más que todo, es solamente fórmula, nada más. No, perdón. Hasta acá se va entendiendo, ¿se entendió? ¿Alguien se perdió? Ya. Entonces, pasemos al siguiente. Y bueno, siempre me pregunta esto, la ingeniera. ¿Cuál será la nueva cantidad para una utilidad? Y me da un porcentaje, ¿no? Me pide encontrar una cantidad de equilibrio, una cantidad, cuando quiero generar una cierta utilidad. En este caso acá, cuando me pide una utilidad del 5%, 7%, o lo que sea, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ocupar una fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula acá. Esta formulita la voy a ocupar. Entonces, esta fórmula acá la voy a poner en esta parte de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es, debo calcular el porcentaje. Claramente, acá tengo el porcentaje, ¿no? Este porcentaje debo llevarlo a lo que es un número en entero, no en porcentaje. Entonces, ¿cómo saco acá el 5%? ¿Cómo le encuentro el 5% pero en número? ¿Cómo sería eso? La manera como sería eso sería la siguiente, más o menos. A ver, esto acá. es 0.05, ¿no? Si ustedes colocan acá 5 sobre 100, ¿eso a cuánto le sale? 0.05, ¿no? 0.05. Eso sale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo digo lo siguiente. A ver, esto donde está lo que es este porcentaje, coloco una flecha hasta acá y es igual a 0.05. Solamente eso, nada más. ¿Por qué les digo eso? El anterior semestre, o cuando yo fui a auxiliar por primera vez, la Inge colocó acá un ejemplo, le colocó 7.5, ¿no? Y muchos pelados decían, auxí, ¿cómo sería eso? ¿Cómo saco ese número? Solamente a ese valor que les da, lo van a dividir entre 100 y les sale acá lo que es la utilidad, el número, nada más. Y una vez tengo eso, reemplazo en la formulita y se acabó el problema. A ver, esto acá lo voy a colocar de color rojo. Y ahora reemplacemos nada más en el tema acá, uno más la utilidad. Esta utilidad, si yo acá coloco lo que es 5, está mal. Debo colocarlo la utilidad, pero el número sería el 0.05, nada más. Acá lo mismo, de cuánto acá es el costo fijo total y aún. Y bueno, un momento por favor, esto acá lo voy a copiar. Y ahora, ya, toda esta parte, control C y ahora control B. Ya, a esto le voy a multiplicar, ¿qué cosa? El costo fijo total y de cuánto es el costo fijo total. Es solamente la sumatoria de todos los costos fijos que tengo, nada más. Entonces, esto acá voy a colocarlo en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hago? El precio de venta, ¿de cuánto hace el precio de venta? Es de 50 bolivianos la unidad, ¿no? Coloquemos acá 50 bolivianos, si quieren verlo así. 50 bolivianos la unidad. Y acá, en la utilidad, ¿qué coloco? El porcentaje, ¿de cuánto hace acá? 0.05. Y coloco acá el costo variable unitario. ¿Y esto, de cuánto va a ser? Esto, acá voy a copiarlo, lo coloco en esta parte de acá. Y acá coloco, ¿de cuánto es el costo? El costo era de 40 bolivianos la unidad. Entonces, esto acá lo coloco en esta parte de acá. Y ahora, lo siguiente. Acá se va bolivianos con bolivianos. ¿Y qué me queda? Me queda unidades. Este boliviano se va a ir con los bolivianos de acá. Y con los bolivianos que sería en la parte de acá. Ahora, por favor, si ustedes lo pueden calcular de cuánto sale su cantidad o su nueva cantidad de equilibrio. ¿Alguien lo calculó? Me sale 90.919,02. ¿01 o 02? 01, sí. Ya, perfecto. Eso ya unidades, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos acá en economía? Allá donde es costo fijo, total es 0,74. Son decimales, pero por si acaso. Ya. Entonces, ¿qué? Yo lo he sumado y me salió 74. Ya. Entonces, es un error. ¿Esto cuándo sale todo acá? ¿Sí es 74? Sale 0,7. 0,7, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, sí, o sea, es un error que puede haber, ¿no? Pero igual no afectó mucho, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos acá en economía? No existe lo que son unidades a medias. Siempre debo llevarlo al siguiente valor, ¿no? Acá coloco lo que es el signo aproximado, ¿no? Coloco lo que es aproximadamente y acá, ¿qué colocaría? Coloco en vez de 19, coloco 20. Y esta sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre esto? ¿Está claro? Y con esto y a partir de la próxima clase, vamos a empezar netamente a resolver puro modelo de examen de un comienzo a final. La ayudantía va a ser un poco más larga por el tema de que vamos a ver tres costos fijos. Igual vamos a ir inciso ABC. Así que eso más que todo, practiquen los otros costos fijos que hemos avanzado. Y va a ser fácil, ¿no? Esto es fácil cuando ustedes lo practican poco en poco, ¿no? Si ustedes quieren verlo así un solo día, toda la materia un poco completa, ¿no? Pero así poco en poco se aprende, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda que tengan? Gracias. Gracias.